Así de simple Esto está mal copiado ¿Esto que es menos 20 o qué? Ah, vale, que lo ha puesto tú ¿Qué es esto, no? Vale, ¿qué se hace? ¿O qué te dicen en el instituto que haga? El denominador no ¿El qué? Vale, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? 20 ¿Y ahora qué hago con el 20? ¿Pero lo escribo o no lo escribo? Así, esto dice que hagáis Decide tú, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerlo o no ponerlo? Vale, y ahora tienes que hacer No multiplicar Primero dividí 20 entre 5, 4 4 por 3x 12x Menos 20 entre 4, 5 por 1, 5 20x 20 entre 10, 2 por 7x 14x Y 20 entre 5, 4 por 1, 4 Transpongo Y me queda que es un sexto 20, 3x 15x 21x 20%